¡Aquí está! ¡Aquí está! Dios te salve María, yo te agradezco. Gracias señores, mi amor. 12 semanas. Ahora sí es oficial. Felicidades. Ya se te estaba pasando el tren. ¿Estás contenta? Feliz. Y eso que no te vistan los niños. Que no te truenes los dedos, Valeria. ¿Vas a quedar chueca? Lo que te está pasando es de lo más normal. Cuando uno se convierte en mamá, siente que se está partiendo en dos. Y espérate al parto, literal. Sientes que se te parten los huesos. ¡Dá! ¡Dá! ¡No! 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 Gracias por ver el video.